Los primeros pasos que quisiste dar Yo sé que te costaron mucho poderlo pasar Y me imagino que es por los mismos individuos de pensamiento Pletino que quieren hacerte fracasar Yo sé que tú eres más fuerte, un chico valiente Dispuesto a derrotar a su oponente Y no vayas a confiar en aquel mal Que el único que desea verte es muerte Entonces estarte enfrente y empújalo del puente Deja que le envenenen todo el vientre, sapiante serpiente Él no merece ser combinado con tu gente Se está ganando un cupo de balas en la frente Yo sé que si le pones empeño Vas a realizar todo un sueño Yo sé que teniendo fe creyente Dará salud todo lo que tengas en mente En la mena ver, yo sé que se puede Él rima por doquier gracias a su grande esfuerzo Él no se rinde aunque sea